¿Qué tal estáis? Mi nombre es Pablo Dors y grabo este vídeo para recomendaros vivamente la lectura de este libro, que para mí ha sido una delicia. Se trata de un libro de carácter filosófico, pero explicado a los jóvenes o a los niños entre 10 y 12 años. Está protagonizada por niños de esta edad maravillosa, para mí la edad perfecta son los 11 años. Estos niños, estos personajes están en una escuela, en una agencia de detectives que parece una escuela de filosofía, porque uno encarna a Hume, otro encarna a Sócrates, otro encarna a Marx y así sucesivamente. Entonces, discierren los crímenes que se les presentan desde la perspectiva filosófica, que es la manera muy bonita de aprender. Y nada, os recomiendo vivamente esta lectura porque además yo creo que enseña a pensar y pensar es fundamental. Ojalá que lo disfrutéis tanto como yo.